Elisabeth Elisabeth no puedo Ay, ay, ay Hola Twinis Mirad que caritas Llevamos Estamos contentas y bueno mirad ¿Dónde están las niñas Raquel? ¿Dónde están? Bueno, bueno, bueno Las hemos dejado a cada una en sus respectivos colegios Nosotros estamos encantadas Porque tenemos las mañanas para nosotras Para trabajar, para dar una vuelta Para lo que queramos Y bueno ¿Qué se te apetece Raquel hoy? Bueno pues, aparte de todas las cosas que tenemos que hacer Y a todos los sitios que tenemos que ir Que nos vaya a acompañar Primero me hace falta un cafelito Para recargar las pilas Porque la verdad que Ya a mitad de semana Está una verdad que tal Aunque yo no sé lo que me ha pasado hoy Que es que me levanto con mucha energía Raquel Ah, sí Pues ya, yo me levanto reventada Elisabeth Sí Pues yo no sé Llevo unos cuantos días que me levanto súper bien Bueno ¿Qué haces? Entonces escucha yo Yo en mi casa Nada, nada A mí se me ha olvidado Comprar café Tú tienes tu casa, ¿no? Yo sí, yo tengo mi casa Pues vamos a desayunar en mi casa Tranquilita Venga, así desayunamos Y ahora Y ahora nos acompaña ahí ¿Dónde vamos? Por cierto, por cierto Una noticia, ¿vale? Que Daniela en octubre saca su cuarto libro, ¿vale? Y está increíble, vaya Os va a encantar Porque cada libro que sacamos Lo vamos súper mejorando más Y bueno, en verdad Bueno, 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 bueno Una pasada No cuente, no cuente, no cuente Porque si lo cuenta Entonces ya La sorpresa Y bueno, deciros que el 18 de octubre Estamos con el show DivertiWay en Plasencia Así que Plasencia y alrededores Os esperamos a todos Que tenemos muchas ganas de veros Sí Y de esto Y de disfrutar con vosotros Porque esto, vamos Es una pasada Un sueño cumplido Y bueno, nada Uy, mira Estamos pasando por un instituto Bueno, pues Pues nada Vamos a mi casa, ¿no? A desayunar Sí, nada, vamos, vamos Venga, nos vemos Bueno, ya hemos llegado A la casita Prepárala a tu hermana Un cafelito Bueno Voy, voy Que ya metí hasta la cápsula Anda, que apañade Hija, que la has dejado ¿Metí hasta mañana o qué? Sí, había una Que me quería que me No de eso Y obviamente la cápsula Y nada Pero está saliendo el café ¿Ah, sí? Que bien huele Uy, pues yo me había quedado Digo, está saliendo O no está saliendo Madre mía Bueno, Elizabeth Prepárame un cafelito Bueno a tu hermana Con leche Que esté calentito Sí Y cargadito Que estoy hoy De verdad Estoy hoy súper agotada No sé lo que me pasa Bueno Me vengo aquí Para que ella no me escuche Porque Madre mía Lo que le voy a hacer Le he dicho Le he dicho que iba a grabar La rutina de mañana A ver Que es una rutina de mañana Porque hemos dejado A las niñas en el colegio Pero esta rutina Es muy especial Porque Bueno Vamos para el baño Y ahora lo enseño Que no me vea Porque Como vea mucho rato En el baño Pues sospecha ¿Está hablando por terreno? Bueno Mirad Mirad lo que tengo aquí Voy a cerrar A ver dónde pongo la cámara Para que vosotros lo veáis bien Aquí Es que me da cosas Se vaya a caer Bueno Mirad lo que tengo aquí Bueno Tengo 40.000 cosas Pero Una serpiente Bueno De tiro que a mi hermana Le dan pánico A la serpiente Y os acordáis Cuando en el vídeo De Daniela Bow Me hicieron la broma Que por poco me da algo Si no lo habéis visto El vídeo Verlo A la niña Tampoco Bien por poco le da algo Pues Ahora se la voy a Debo Voy a coger La pintura Y me voy a Hacer aquí ¿Vale? Aquí como si fuera Una mordedura Y le voy a decir Que más tarda A ver si con esto puedo Madre mía Con una mano Qué difícil Que tiene que ser creíble A ver Bueno pues esto ya está Madre mía Qué trabajo Me ha costado pintármelo sola Sujetando la cámara Con una mano Y con la otra Pintándome Venga Ahora lo que tengo que hacer es Guardar La serpiente En el bolso otra vez O bueno Me la voy a meter por aquí Debajo Para que no me la vea Porque como me pasa con el bolso Va a decir Hija Todavía no te has quitado el bolso A ver No se nota ¿No? Mira aquí la tengo La verdad que no se nota nada Bueno voy para afuera Ahora ve dónde la pongo Ahora ve dónde la pongo ¿Dónde está? Ahí pone el móvil Bueno voy a poner mi bolso aquí ¿Vale? Y ahora vamos a buscarle Un sitio a esto ¿Vale? Dónde la podemos poner ¿Eh? ¿Twinie? Ay que se me ha quedado Enganchada A ver que me remeta la camiseta Ay ya sé dónde la voy a poner Debajo de lo delgato La voy a poner así Y ahora cuando ella venga Le voy a decir Así ve Si ve eso así Se va a pensar que Que es de verdad Y que me ha atacado Es que mira como lo tengo ¿Eh? Bueno ahora mismo voy a ir para allá A ver lo que está haciendo ¿Elisabeth me ha hecho ya el cafelito? Y va de aquí el cafelito ¿Hasta aquí ya? Mira comiéndose los palitos de chocolatito Los voy a recomendar Son como los mitados Pero de líder Es tan buenísimo Que están más buenos Sí pero es que a mí me gustan De los chocolates Ya pero yo los compré de chocolate con leche Porque a Valeria le gusta más el chocolate ¿Los hay de los otros chocolates? Yo no lo compré ¿Pero los hay o no? Es que no ve ni A ver A mí es que el chocolate con leche me empalaga mucho Oye escucha a la A la que ha ramado ya ¿Tú no la has escuchado? No Mia Bit Faté, mi niño Faté ¡úsica Buen ¿Eh? No es niña No te quiero nada Niña ¿O 23 ¿Cuántas americanas? pero como si ya que si niña elizabeth mira mira niña que está picado aquí yo que será algo largo negro yo que sé que está aquí está aquí está que voy a mirar quita mira a ver que te va a aplicar alisabeth no puedo no busque vamos a los pintábamos lo que te no puedo mirarte y chiquilla me lo quería ver si después va a llegar mi niña lo que sea ay 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 no sé es un rabo a ver si algo que ha cazado el gato si es una rata no sé si es una rata que no me atrevo a darle es que me ha atacado y se ha metido mirad mirad me ha atacado y se ha metido corriendo para abajo y alisabeth eso que es eso es algo que habrá cazado la gata es que yo no me atrevo a sacar eso hoy tío sacarlo tú a mí me duele mucho yo no puedo ni andar sácalo sácalo a ver qué es lo que es una broma tuya no entonces quién ha metido esto ahí no no queda que no chiquilla tía no vea con susto me dao está asustado eh claro digo yo pero por donde han salido la gata y además que yo por aquí no hay bueno que por aquí hay campo que puede madre mía tía raquel no me disojo hombre te acuerdas tú de la que me hiciste a mí a los micados los tengo aquí ahora le van a sentar más que quiere mira la gata como te mira se ha asustado ella y todo vamos chica bueno elisabeth que quiere te he engañado te he dicho que íbamos a grabar una rutina de mañana y te he engañado porque te quería devolver la broma de la serpiente aunque la tuya fue peor eh lo reconozco la tuya fue peor pero vaya que te has asustado bastante eh yo sobre todo como la he visto ideado digo yo que digo si era una rata lo que saque las niñas cuando te he visto eso esto es que me lo he maquillado yo chiquilla no parece una de estas de verdad eh que soy muy actriz de aquí a Hollywood Raquel si de aquí a Hollywood bueno Twinny pues ya está ya le he gastado la broma que tanta gana tiene de gastarle si queréis más bromas como esta o peores ya bromas más preparadas dale mucho la de que le voy a gastar yo a ella una que se me está ocurriendo que tenga darle like suscribir a los canales aquí y aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós